La tesis doctoral de aquí es la tesis doctoral que he realizado, es un trabajo que tengo realizado en los últimos cinco años. Es una investigación que empezó como trabajo en el segundo máster y que luego proseguí como tesis doctoral. La Universidad del País Vasco empezó con un máster en estudios feministas y de género y sigo como tesis doctoral dentro del programa también de estudios feministas y de género. Siempre ha visitado al Departamento de Antropología Social de esa misma universidad y ha sido una investigación dirigida desde el principio por Maritux Esteban Galán. Es además una beca, me lo que toca hacer algo ya que vasco porque se nació con una beca predoctoral. He traído hoy aquí el texto material con cuerpo de verdad. Es una edición básica, vamos, una autoedición. Dejaré el ejemplar este mito también por si queréis consultarlo, ¿vale? Igual lo paso un momento. Si queréis decirlo en la edición, quizás lo reuniré. Esta es una investigación desde un enfoque sociocultural, ¿vale? Es una aproximación sociocultural a un tema que quizás no sea tan común, este tipo de enfoques, ¿no? Como es el tema dedicado a la salud mental. Yo tengo formación en psicología pero también en antropología y me parecía interesante como necesaria también como aunar nuevos enfoques a estos temas, ¿no? En concreto, tiene tres lentes etnográficas o alguna mirada con tres lentes etnográficas que yo le llamo, que serían como tres patas teóricas, ¿vale? Una primera pata tiene que ver con la antropología de la medicina y la salud. Sobre todo porque con la idea siempre de que los malestares o las enfermedades provienen de lo que es lo sociocultural. Esto, empezaré a explicarme lo más que pueda. Para mí esto es un reto, un charla como hoy, porque siempre lo he discutido en entornos académicos y hoy me siento como, bueno, como con un lujo de poder compartirlo más allá de la academia, pero también me supone como un esfuerzo, ¿vale? Para no caer en ciertos lenguajes o discursos. Te voy a intentar explicarme lo mejor que pueda. Si no, bueno, luego tendremos el debate, tomar preguntas, ¿vale? Para lo que queráis o lo que no haya quedado demasiado claro. Como decía, una parte de la antropología de la salud y la medicina que yo creo que nos es un enfoque que nos permite como una mirada más sociocultural de estas enfermedades o malestares. Esto es teniendo en cuenta que nuestras formas de padecer están determinadas tanto lo que es la experiencia de esos malestares como las expresiones de esos malestares, como los significados que damos a esos malestares están determinados por lo sociocultural, ¿vale? Esto significa que si viviéramos en otras culturas, en otro grupo sociocultural serían diferentes, ¿no? Siquiera las experiencias de esas expresiones van a ser significados. De ahí vengo también, ¿no? De ahí tomo una parte de la antropología de la medicina de la salud, y en concreto apunto aquí el punto de vista de la actora. ¿Por qué? Porque es una investigación centrada en cómo han vivido las personas esa depresión. No tanto en el punto de vista de las profesionales, ¿vale? Que sería una posibilidad, sino a mí me interesó centrarme en el punto de vista de las personas que lo habían pasado. Bueno, me parece que las protagonistas tenían mucho que decir, ¿no? Y esto también parte de, como digamos, de recoger una epistemología crítica de investigación, de dar voz, ¿no? A las personas que tienen ese padecimiento. Por otra, otra lente eslográfica, o otro, digamos, otro punto teórico fuerte, son las teorías feministas y de género. ¿Por qué? Bueno, la depresión que van a estar tremendamente feminizados, como veremos ahora más adelante las otras gráficas que os he traído. Esto por una parte, y por otra también porque como investigadora sí que me ha escribido lo que se llaman epistemologías feministas de investigación. Esto ha tenido algunas implicaciones a nivel de metodologías en investigación, en cómo he ido investigando, que sobre todo se ha tratado, bueno, pues de poner estas experiencias en primera persona que os comentaba como un lugar válido de conocimiento, pero también, como a mí, como investigadora, me van atravesando ciertas cuestiones en el campo, también ponerlo como un lugar válido de conocimiento, ¿vale? Esto no voy a ahondar hoy más en la cuestión, pero bueno, es cierto que las feministas en la academia estamos también un poco como intentando poner esto en el centro. Y una tercera pata teórica importante ha sido la antropología del cuerpo o las teorías del afecto. Esto desde un principio ha parecido como algo fundamental para este tema de investigación porque toda la experiencia depresiva, la experiencia depresiva tiene una centralidad muy grande, todo lo que es el componente afectivo o corporal de la experiencia, ¿vale? Esto también lo vamos a ir viendo ahora, pero más adelante. Y también siempre con la idea de tener una mirada del sujeto holístico, ¿vale? Se le llama salud mental, pero no sé ya cómo destacar que no es mental, ¿no? Sino que nos, de alguna forma, nos afecta, ¿no? La totalidad como sujetas, ¿no? Como sujetas, ¿no? Como personas, ¿no? Es este sujeto que decimos encarnado, ¿no? Dentro de la antropología, encarnado en cuanto a que tiene materialidad, ¿vale? En cuanto a que tiene afectos, y además un sujeto que siempre es relacional. Relacional en los dos sentidos, ¿vale? Un sujeto que es afectado por lo social, ¿no? Que su materialidad, su experiencia es afectada por lo social, se configura a partir de ahí, pero también es un sujeto que afecta a lo social, ¿no? Un sujeto agente que también es capaz de crear esa misma sociedad o grupo social. Lo que voy, lo que, mi propuesta de hoy es como poder ir un poco por los diferentes capítulos que tiene el texto que he pasado, iré, bueno, recogiendo algunos resultados, algunos, ¿vale? Porque si no, no acabaríamos, o saldría demasiado largo, recogiendo algunos resultados que me parecían como más significativos, y entonces lo que voy a hacer es ir por capítulos, ¿vale? Porque me parecía también como una forma mejor de... El capítulo uno es un poco lo que acabamos de contar, que es como un dato teórico, y ahí, y empezamos entonces con el capítulo segundo, que se trata más del procedimiento metodológico, que responde más a la pregunta de cómo he investigado, cómo ha sido la investigación. Antes que nada, comentaros que en esta investigación a un colaborado son 17 personas, 12 mujeres y 7 hombres, todas ellas eran residentes en Cataluña, o en la comunidad autónoma de Euskadi, ¿vale? En alguna de estas tres provincias de la comunidad autónoma de Euskadi, o en alguna de las provincias de Cataluña, y todas eran personas que autonominaban a su proceso como depresión. Ellas lo han nombrado como depresión, más allá de que hubiera o no diagnóstico médico, ¿vale? De estas 19 personas, 17 se tuvieron diagnóstico médico, pero otras dos no, y se incluyeron dentro de esta muestra, porque ellas sí que nombraban ese proceso como depresión, y para mí era lo válido como para incluirse en la muestra. Estas 19 personas intenté que hubiera como diferencias en cuanto al género, como veis, 12 mujeres y 7 hombres, pero también diferencias en cuanto a la edad, ¿vale? Entonces, por favor, como diferentes rangos de edad, y también de clase socioeconómica o de nivel socioeconómico, ¿vale? Y también de nivel educativo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las diferentes encuestas de salud que hay, tanto la de Cataluña como la de Euskadi, como a nivel estatal también, o a nivel europeo, porque hay como bastantes similitudes, hay como diferencias claras, por lo menos en lo que es a nivel de diagnóstico de la depresión. Lo que traigo aquí, por ejemplo, si veis las primeras, estas se refieren a mujeres en diferentes, son diagnósticos, tanto en el 2007, 2013 y 2018, es como unidad de un drama de Euskadi, ¿vale? Y estos serían los hombres igual, por los mismos años, ¿no? Estas, los números bajos son la edad. Vemos que contra más avanzada la edad aumenta el número de diagnósticos, ¿vale? Y hay una clara brecha de género, ¿no? Una diferencia entre género, muy clara, ¿vale? En todos los grados de edad, pero sobre todo, es muy alta a partir de los 65 años o 75, ¿vale? En cuanto a nivel socioeconómico, esto es solo de mujeres, se refiere solo a mujeres, en los hombres vemos algo muy parecido, ¿vale? Pero por no traer tantas gráficas, el número uno se refiere al grupo laboral con un nivel adquisitivo mayor y un nivel de estudio mayor, ¿vale? Entonces, lo que podemos ver también esto, esto es que se llama el campo de edad, ¿vale? De las mujeres y el campo de edad. Vemos que contra menor sea el nivel económico de ingresos o menor el nivel socioeconómico, también es mayor la probabilidad de sufrir o de ser diagnosticada la depresión, ¿vale? Podríamos entonces decir que una mujer mayor de 65 años y con un nivel socioeconómico bajo o nivel de ingresos bajo, tiene una mayor probabilidad de sufrir depresión. En cuanto a las técnicas de recogida de información, bueno, yo he utilizado las dos técnicas que son más habituales en antropología. Por una parte son las entrevistas semiestructuradas que llamamos, entrevistas en profundidad, semiestructuradas, porque va con un guión que sirve como de apoyo, ¿vale? Fueron 20 entrevistas iniciales en profundidad. Una, en profundidad con cada persona. Hablábamos del proceso, hablábamos de diferentes temáticas. Y luego hice cinco específicas con alguna de las personas por algunos temas que habían quedado o quizás que yo no había previsto como antropóloga que tenían tanta importancia, y entonces volví a las personas y volvíamos a conversar. Y la segunda técnica, también muy importante, ha sido la observación y percepción participante. Para las antropólogas, lo que llamamos trabajo de campo significa compartir con las personas su cotidiana, ¿vale? El estar ahí, que decimos. El formar parte de estas personas, el conocer su contexto, estando nosotras también ahí, ¿no? Creando relaciones también con el contexto. No he pasado seis o siete meses con cada persona, porque era imposible. Lo que decidí fue como acompañarlas en aquellas actividades que ellas mismas señalaban como muy importantes para su proceso de recuperación, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta es la gracia del principio, tuve el objetivo de investigar, analizar, de estudiar, cómo habían sido los procesos de recuperación en depresión. Luego, la propia investigación transformó los objetivos de la investigadora, ¿vale? Porque me di cuenta que tenía también que hacer una mirada de todo lo que había sido el proceso, incluyendo la depresión, ¿no? Todas las partes de depresión, hasta llegar a la recuperación, ¿vale? Pero, en principio, yo me centré mucho en todo lo que tiene que ver la parte de actividades o de prácticas que estas personas llevaban a cabo para poner en marcha su recuperación. Te digo aquí porque, bueno, es una etnografía corporal, como bien dice el pueblo, esto es algo poco habitual en la antropología, es un tipo de etnografía que, bueno, que ha surgido en los últimos 20 años, es algo que estamos construyendo todavía con pocos referentes, y que sí que para las investigadoras tiene una cierta implicación en cuanto a que también nuestra propia corporalidad se ve comprometida a la investigación, ¿vale? Esto también es lo que decía antes de epistemología feminista. Yo, como investigadora, las propias experiencias que yo también iba teniendo durante el trabajo de campo también fueron parte de mi material de análisis, ¿no? En esta cuestión que una autora, que me mire en el plan, decía, dice desalojar el cuerpo de la propia investigadora para rellenarlo de la realidad, ¿no? Habitar esa etnografía. Bueno, es como una parte más de metodología. Paso al capítulo 3, la fenomenología de las depresiones. La fenomenología se refiere a la experiencia subjetiva, ¿vale? Es un término que se utiliza, que se ha utilizado desde el principio de una corriente filosófica y luego más importante utilizar la antropología, la sociología. La fenomenología en sí se refiere a la experiencia de las depresiones, ¿vale? ¿Qué es una depresión para la persona que lo vive? Era mi pregunta, ¿vale? Bueno, antes de nada, me gustaría decir que una de las conclusiones o de las reflexiones finales que han surgido es que no hay una experiencia única. La depresión es una cosa, digamos, diversa y muy específica para cada persona. ¿Vale? Pero sí que hay ciertos lugares comunes por los que podríamos llamar a estas experiencias depresión o por las que las personas llamar a esta experiencia depresión, ¿vale? Yo lo dividí en... Estos lugares comunes los dividí como en cuatro ámbitos porque me restaba más fácil para el análisis. Uno era el afectivo, otro el corporal, la cognitiva y la interpersonal, ¿vale? En cuanto a la fenomenología afectiva, una de las cosas que más se comparte es este no querer vivir, el corporal, la ilusión por la vida, ¿vale? Es esta cuestión de no tener sentido nada, no entiendo más, que me tengo que levantar de la cama cada día, me faltan motivos, ¿vale? Otra de las experiencias que más se señaló era el miedo, el miedo y una angustia muy intensos constantemente, ¿vale? También la tristeza, la experiencia de la tristeza, la emoción de la tristeza, era también como algo muy habitual. La culpa, el sentimiento de culpa con acontecimientos que son... que no son responsabilidad directa de la persona, pero que se tiene ese sentimiento. Tengo que decir que esto apareció sobre mujeres, ¿vale? Ahora también hacemos un poco más como una reflexión en torno al género. El tema del enfado, de la ira, de la irritabilidad, también como algo muy habitual, ¿vale? La cuestión de la anedonia, la anedonia se refiere a no sentir placer, una incapacidad por sentir placer o goce con determinadas cosas que antes nos producían placer, pero que durante la depresión no nos lo provocan, ¿vale? O la nada, ¿vale? O nada. Digo aquí nada porque otra de las cuestiones que señalaban mucho las personas y como algo que realmente les producía mucho sufrimiento era una incapacidad por sentir. Ni miedo, ni culpa, nada. El no poder sentir, ¿vale? La plenitud emocional que decían algunas de ellas. Luego, cuando la fenomenología corporal, yo lo divido también en lo que he llamado sumatizaciones, desconexiones y acciones autolesivas, ¿vale? Con sumatizaciones me refiero a ciertas experiencias corporales como el insomnio, puede ser, la falta de apetito, la falta de espíritu sexual, dolores de espalda, por ejemplo, picores, cuestiones que en principio no tienen una causa fisiológica conocida, ¿vale? Pero que aparecen durante las depresiones. Por otra parte estarían las desconexiones con el propio cuerpo, que esto se refiere a experiencias como, por ejemplo, mirarse en una foto y no reconocerse, mirarse en un espejo o no reconocerse, hacerse una herida y no sentir nada, ¿no? Simplemente porque luego ves que está sangrando, ¿no? Esta desconexión con el propio cuerpo que de alguna forma nos impide, ¿no? También cómo llegar a sentirlo. Y, por último, las acciones autolesivas. Aquí incluimos todo lo que tiene que ver tanto con ideaciones de suicidio, por ejemplo, con tentativas de suicidio también, lo que son las relaciones, lo que son los cortes, ¿no? Todo lo que son acciones autolesivas, ¿vale? Hay un tercer ámbito que tiene que ver con lo cognitivo, que son todos esos pensamientos recurrentes del yo no puedo, no hago para nada, esto no tiene sentido, ¿no? Estos machaques que decían las personas, estos machaques continuos. Y, por último, las interpersonales, que yo he llamado, que es estas experiencias de no tener ganas de estar con nadie, ¿vale? Una imposibilidad también de comunicar el propio sufrimiento. Hay autoras, de hecho, que hablan incluso de la depresión como un dolor sin palabras por esta imposibilidad de comunicar al resto, ¿vale? El propio sufrimiento. En cuanto a la experiencia de depresión, sí, lo que os comentaba, hay un claro... Hay muchas diferencias por género, ¿vale? Claro, hay que pensar que la socialización de género está muy determinada también por lo emocional, ¿vale? Nos encontramos en la emocionalidad, la educación emocional está claramente generalizada, ¿no? Podemos pensar incluso que del lado de lo femenino, ¿no? Como dicen algunas autoras, quedan todas esas expresiones emocionales, como la tristeza, como el llanto, ¿vale? Como la sumisión, incluso, como la pérdida de placer sexual. Mientras que en el lado de lo masculino podemos ver algunas otras expresiones emocionales, como la ira, como el enfado, ¿no? Como la ocupación del espacio, ¿no? Es curioso en este sentido, que si nos damos cuenta, la experiencia depresiva está muy situada en lo que se determina como experiencia emocional femenina, ¿vale? Lo pongo entre comillas, pero dentro de la socialización del género lo que quedaría de ese lado. De hecho, tanto, que muchas veces incluso se habla de las depresiones como un malestar femenino, ¿no? Hay autoras, ya de los años 80, terapéutas feministas que hablan de la depresión como un malestar femenino, pero sobre todo porque estas experiencias recuerdan mucho a lo que se supone que es una característica emocional, ¿no? De las mujeres, por socialización, ¿eh? No digo para nada que así sea, de forma natural o innata, pero sí que hay una cierta socialización del género en cuanto a esto, ¿vale? Bueno, aquí os he traído una cita de una de las participantes, bueno, todos son nombres de justicia, por supuesto, Elena sería de justicia, Barcelona, el lugar de la ciencia y 55 se refiere a los años que viene. En cuanto al alejamiento del propio cuerpo, bueno, he traído algunas citas para ilustrar un poco lo que voy diciendo. Ella decía, yo me cerraba, me enquistaba, era como un caño, una cosa, no, 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 de piedra, no sé, estaba como un mueble. No orinar en todo el día, no beber en todo el día, pero ese fue el tiempo que estuve peor. Y no te creas, y trabajando y así, ¿eh? Luego siguió un tiempo, sí, he sorbido del cuerpo, lo he tenido durante. Cuando recogí toda esta, bueno, toda esta información y comencé con los análisis, desde el principio apareció una idea que era poder entender las depresiones como una crisis vital, ¿vale? Una crisis vital en cuanto a que es un momento de transformación, un momento en el que acontece un montón de situaciones que somos incapaces de gestionar, ¿no? Porque no tenemos las herramientas suficientes y se quiebra la vida, ¿vale? Un impasse de la vida que vivíamos, ¿vale? En el que no, en el que de repente perdemos el sentido, ¿no? Perdemos esas garras de vivir, esa orientación por la vida, ese motivo por el cual levantarnos cada día y en el que además hay una desconexión o un olvido del propio cuerpo. Yo hablo aquí de crisis de la presencia, es un concepto que en la antropología de la medicina apareció en los años 60, que yo he recogido y he aplicado la depresión, no me ha detenido tampoco mucho hoy aquí, pero fue muy interesante porque había servido para poder entender otros fenómenos relacionados con la salud en otras culturas y en otros grupos sociales, pero que sin embargo podíamos traer a nuestra propia, al caso de la depresión en concreto, por lo menos de las personas participantes en esta investigación. De hecho, de la crisis de la presencia se dice que es como un momento en el que el mundo actúa al sujeto que es incapaz de actuar en el mundo, ¿no? Esa incapacidad de poder actuar sobre el mundo y el mundo no actúa, de alguna forma me quedo paralizada, ¿no? Que es también lo que decía Elena hace un momento. La depresión come paz en la vida. Iván dice, la depresión es una cosa salvaje que tú haces crack, como que te rompieras por dentro, ¿no? Y es un gesto de algo que se rompe perfectamente el pecho. No tienes lo que se necesita para vivir. O sea, un ánimo, un ánima, un aliento, una fuerza, eso se te va. Pero tienes que seguir viviendo y es muy duro por eso. Bueno, voy a pasar ahora al capítulo 4, que se refiere a la etiología de la depresión. La etiología quiere decir los orígenes, lo que podríamos decir, el porqué aparecen las depresiones, ¿no? Cuáles son las causas que nos llevan a la aparición de la depresión, o por lo menos que favorecen la aparición de la depresión. Y digo que favorecen, y antes que nada, porque la depresión es algo que te pasa algo y sucede, ¿no? Sino que ha habido, seguramente, por lo menos, por lo que yo siempre como remitiéndome a la información de estas 20 personas participantes, ¿eh? Pero para todas, fue como un cúmulo de situaciones, ¿vale? No fue una sola situación. Quizás una sí que fue como la más importante, al menos para esa persona, pero en todos sus relatos había siempre como un cúmulo de muchas situaciones, ¿vale? Ahí nos decía, pues yo realmente no sé cuándo empezó mi proceso de depresión. La verdad que he tenido claro en algunos momentos que he estado deprimida, pero yo pienso que vendrá de más atrás. No sé exactamente cuándo, ni dónde, ni cómo fue. Puedo pensar en cosas que me han afectado durante el tiempo, que me hayan supuesto una mochila, y que luego eso haya explotado, ¿vale? Esta cuestión de lo multifactorial, también progresivo, ¿vale? No es algo que sucede de golpe, sino que no es algo que se va acumulando, y también diversa y no diversa, porque en cada caso ha sido muy diferente, ¿no? Siempre esta cuestión, ¿no? De que en cada persona este proceso de salud, de enfermedad, atención, que es como las antropólogas médicas, ha sido muy diverso, ¿vale? Muy distinto para cada persona. Como os comentaba desde el principio, esta investigación se ubica mucho en el ámbito de lo sociocultural, y en concreto yo encontré como tres ámbitos de lo sociocultural que tenían una incidencia directa en lo que había sido la aparición de las depresiones para estas personas. Y fueron tres. Por una parte el sistema heteroculturalcal, todo lo que tiene que ver con desigualdad y violencia de género, os lo explicaré igual más detenidamente. Las formas culturales de gestionar los duelos, ¿vale? Las pérdidas. Y luego el sistema económico, un sistema económico propio neoliberal capitalista, ¿vale? En el que nos enmarcamos. En cuanto a desigualdad y violencia de género, bueno, aparecieron varias cuestiones. Una parte primero, en cuanto a las desigualdades, ¿vale? Los cuidados. Cantidad de... La mayoría, muchas de las mujeres, y fueron 19, yo diría que 10 de ellas, de las mujeres que participaron en esta investigación, marcaron el tema de los cuidados informales, como una fuente, digamos, de sufrimiento, o como un factor de los que influyó en la aparición de su depresión. Por una parte ya tenemos autoras que nos hablan como esas cuidadoras informales, informales, en cuanto a que no son remuneradas, ¿vale? Que suelen ser mujeres familiares. Casi siempre, ¿vale? Que atienden a esas personas familiares de las personas dependientes, ¿no? Claro, las cuidadoras informales tienen toda una vida al servicio, todo un tiempo al servicio, ¿no? De las otras personas. Todo esto repercute en la salud, ¿vale? Hay numerosas autoras que lo estudian. He traído aquí a María del Mar, a García Calvente, porque tienen recogido todo un estudio bastante amplio. Y muchos de estos participantes lo que hablaban era de una sobrecarga de cuidados, ¿vale? Porque no solo cuidaban a las personas, sino que además seguían trabajando en una jornada laboral remunerada, además seguían haciendo los trabajos domésticos. Al final esto lo que producía era un cansancio. Un cansancio que de alguna forma facilitaba la aparición de las depresiones, ¿vale? El tema de la maternidad, también conflictos con la maternidad. Con esas madres, ¿vale? Con determinados modelos de maternidad que muchas veces entran en conflictos con otros modelos de subjetividad o con otros ámbitos como el laboral, ¿vale? Esto muchas veces crea conflictos, ¿vale? O también la cuestión de una frustración por una imposibilidad de ser madre. También pasó que un par de las personas jóvenes tenían problemas de fertilidad, por decirlo así. Y esta cuestión de no poder ser madre, que ni siquiera una de ellas, por ejemplo, dice que ni siquiera yo sé si quiero ser madre, pero como todo el mundo me pregunta que cuándo voy a ser madre, ¿no? Al final esto me va creando como una frustración interna que se ha quedado también ahí clavado y que de alguna forma iba afectando. Luego también hablo de la menopausia y la vejez en el femenino. ¿Por qué? Porque vivimos, aquí pongo el dadismo. Vivimos en una sociedad dadista. Esto quiere decir que tenemos una ideología cultural en la que las personas viejas son inútiles, son enfermas, son feas, ¿vale? De alguna forma tenemos este prejuicio social con la vejez. Y esto también es una fuente de sufrimiento, ¿no? No es casual que las mujeres mayores de 65 años, ¿no? O las personas mayores de 65 años, hay una mayor probabilidad de que padezcan la depresión, ¿no? Y esto además, como dice Ana Freya Farred, ocurre con las personas viejas, pero mucho más con las mujeres, ¿vale? Una mujer vieja siempre, digamos, que sufre más edadismo que un hombre, ¿no? Un hombre de la misma edad, ¿vale? Y el tema de la menopausia. La menopausia, hoy por hoy, está como patologizada en el sentido de que se vive incluso como una enfermedad o así propuesta desde el sistema médico con el que vivimos, el sistema biomédico. Hay autoras que hablan de tenerlo en cuenta como más como una parte de un ciclo vital, ¿vale? Y como quizás para poder sacarlo, ¿no? De ese componente de enfermedad, ¿no? Pero bueno, es cierto que algunas de las participantes que pasaban por este momento, ellas explicaban como el paso por la menopausia de las habilidades de los hombres, ¿vale? Y por último, unos conflictos con los modelos hegemónicos de género. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por una parte, hemos visto que estos modelos hegemónicos suponen ciertas desigualdades de género, pero el intentar vivir fuera de estos modelos hegemónicos de género, ¿vale? Ya sea por otras ciertas orientaciones sexuales, ya sea porque se quieren formar otros modelos de mujer o de hombre diferentes, ¿vale? Supone que no tengamos tantos referentes, que además haya una cierta, no tanto oposición, pero sí como una cierta reivindicación de cara al exterior, ¿vale? Que también va creando como ciertas, digamos que va creando como un cierto pozo también de sufrimiento, ¿vale? Y por último, las violencias de género, directas e indirectas, o el efecto intimidatorio del que habla Raquel Borner, son varias las personas. En concreto, dos de las mujeres situan una violación que sufrieron de jóvenes como el momento desencadenante de su depresión. También hay otras dos mujeres que hablan de maltrato físico y psicológico continuado por parte de sus parejas, ¿vale? O sea, las violencias de género, por supuesto, con ver mala salud y por supuesto también tienen que ver con la aparición de las depresiones. Los dos ámbitos socioculturales que también están favoreciendo la aparición de las depresiones, por una parte, el segundo sería la gestión de la pérdida, la gestión de los duelos. Los duelos por muerte de una persona cercana. Los duelos también por la pérdida de un amor, de una pareja, de una persona querida, ¿vale? Duelos también por enfermedad. Cuando padecemos una enfermedad también existe un duelo, ¿vale? Un duelo de pérdida de la salud también, ¿vale? Y también puede haber otros duelos como una pérdida de trabajo, otros duelos como las personas migrantes, ¿no? Con todos los duelos de la migración, ¿vale? Eso también afecta. Y yo pongo aquí, no tanto, no es tanto el duelo en sí, sino la gestión cultural que tenemos de esos duelos. ¿Por qué? Porque vivimos en un modelo cultural que, sobre todo en los últimos 50 años, está viviendo una transición en que esos duelos cada vez los vivimos más en solitario, ¿vale? Por una parte, hemos empezado a... Por ejemplo, podemos pensar en los espacios, en los sanatorios, cada vez están más a las afueras de la ciudad, ¿no? Hemos sacado estos rituales, digamos, funerarios, los hemos sacado a un espacio fuera de nuestros lugares comunes, ¿no? Y además, suelen ser gestiones mucho más individuales del duelo, ¿no? Mucho menos comunitarias. Eso sumado a que vivimos también en una sociedad que, de alguna forma, promueve como la hiperfelicidad, ¿no? La sociedad de la felicidad, de la carga de dichos autores, ¿no? Donde las expresiones de dolor, de alguna forma, son tabú, ¿vale? Entonces, estas gestiones del duelo, de alguna forma, no están favoreciendo una elaboración, o por lo menos están propiciando que ese sufrimiento no pueda ser compartido, ¿vale? Y que también sea una de las cuestiones que está impulsando la aparición de las depresiones. Y, por último, el sistema económico. Un sistema económico neoliberal, ¿no? Capitalista, que es el que tenemos en nuestro sistema cultural. Las economistas feministas ya nos están advirtiendo de que, en vez de la vida en el centro, tenemos el mercado, ¿no? Y de que esto está suponiendo ciertos desequilibrios a nivel de lo productivo y lo reproductivo. Pero también hay que pensar, ¿no? Que estamos construidas, somos un sujeto construido en lo laboral. Tenemos una identidad muy centrada en el ámbito de lo laboral. Esto, sobre todo, afecta... Sobre todo esto es una construcción... O sea, esto es un factor que tiene muy central la construcción de la masculinidad. Esto quiere decir que la mayoría de hombres que han participado en la investigación, el ámbito central que marcaban como la aparición de su depresión era lo laboral. Era curioso. A mí me parece muy curioso, ¿no? Porque la mayoría de mujeres decían, no, pues a mí lo que me influyó fue la violación, o esa sobrecarga de cuidados que tuve, o tal. Y, sin embargo, los hombres que participaban todos absolutamente marcaban algún acontecimiento relacionado con lo laboral. Todo esto me ha llevado a pensar las depresiones con lo que yo he llamado malestar social encarnado. Bueno, es un concepto que he creado a partir de la revisión de otros conceptos de otras autoras. Es de malestar social, ¿no? En cuanto a que tiene un componente social y que es encarnado porque son todas estas desigualdades o violencias estructurales que, de alguna forma, las hacemos cuerpo, ¿vale? Y que, de alguna forma, en lo que unas veces toman forma de depresión. El capítulo 5, el contexto biopolítico. Claro, yo como antropóloga lo que me pregunté es cómo es este sistema social, ¿no?, donde emergen las depresiones, o cómo afecta todo este sistema, ¿no?, en las depresiones y en su recuperación. Biopolítico, ¿por qué? Y voy a intentar, creo que esto era cuando estaba en casa preparándolo y decía, jo, voy a intentar explicarlo lo más claramente posible porque esto es, física de formación como antropólogas que, bueno, que luego nos es difícil comunicar, ¿vale? Entonces lo voy a intentar y pido que si no se me sigue, por favor, mejor que preguntéis, ¿vale?, para que podamos ir todas como a un mismo ritmo. Contexto biopolítico. Biopolítico, o sea, la política, la entendemos como la forma de gobernanza, ¿no?, ¿vale? En la modernidad, o sea, lo podemos pensar como desde finales de, o sea, todo el siglo XX, e incluso ya a finales del siglo XIX, todo el siglo XX, principios del siglo XXI, ha habido un cambio en esa forma de gobernanza, ¿vale? Se les comienza a llamar bio, ¿por qué? Porque antes había una gestión de quién vive y quién muere. Podemos pensar en la Edad Media. Se decidía quién vive y quién muere. Era una cuestión de guillotina. Al soberano le pertenecían esas vidas, ¿vale? El soberano era propietario de las vidas de sus súbditos. Pero en la modernidad hay un cambio. Y ya no hay un soberano que posea la vida de los súbditos. De eso pasa, o sea, pasamos como a unas democracias, ¿no? O quizás como a otros régimenes políticos, donde se empieza a gestionar más las formas en que se vive y se muere, ¿vale? O sea, los modelos de gobernanza, los modelos políticos, lo que comienzan es un poco a gestionar el cómo se va a vivir y el cómo se va a morir. Algo que algunas autoras han denominado biopolítica, ¿no? Es una cuestión del bio de la vida, ¿vale? De la biopolítica. Es un modelo en el que la biomedicina desbanca a la religión, ¿vale? Como ese orden moral. Es un momento en el que las grandes religiones pierden peso y la medicina biomedicina, porque nuestro modelo médico es el modelo llamado biomédico, ¿vale? Hay muchos modelos médicos, dependiendo de la cultura, hay modelos médicos más tradicionales que se llaman. Pero el modelo médico que tenemos en Occidente es el llamado biomédico. Se autodenomina así, ¿vale? Este modelo biomédico, de alguna forma, cobra muchísima emergencia en principios del siglo XX y finales del XIX. Comienza toda una... Comienza a estar las academias... Bueno, comienza toda una serie de reformas, ¿vale? A nivel institucional también y a nivel político, en el que la medicina comienza a ser nuestro orden moral. Y ya no nos... O sea, ya no hay como una gestión política o un orden social a partir del pecado, ¿vale? Como podría ser anteriormente con todo lo que eran los regímenes religiosos, sino que ahora comenzamos más a ordenarnos socialmente en cuestiones de sano y enfermo. Y pongo aquí forma de no colonización. ¿Por qué? Porque este régimen biopolítico, estas nuevas formas de gobernanza, también desde Occidente las hemos traspasado, ¿vale? A lo que fueron nuestras antiguas colonias por medio de todos estos procesos de neocolonización, ¿vale? Al final, bueno, dando lugar a lo que al final estamos viendo hoy como un orden global, ¿no? Como esta parte de la globalización, ¿vale? Todo esto solo que algunas autoridades están llamadas medicalización de la sociedad, ¿vale? Se trata un poco de esto de la medicina. Yo creo que entiendo que puede ser difícil de comprender porque hemos nacido ya en este régimen político y nos es difícil pensar en otras formas, pero sí que tener en cuenta que esta presencia de la medicina en todos los aspectos de nuestra vida antes no existía, ¿vale? A partir de aquí, lo que encuentro con el análisis de la información es que existen tres dispositivos tecnofísicos, bueno, biopolíticos. Sí, lo que has dicho de la forma de neocolonización te refieres a eso, ¿no? A que la medicina está por todas partes ahora, ¿es eso a lo que te has referido? Sí, a que bueno, los procesos de colonización modernos, ¿vale? Sobre todo han sido a partir de esta vía. Podemos pensar que los primeros procesos de colonización, no voy a contar nada nuevo, pero tuvieron mucho que ver con las funciones religiosas, exactamente, ¿no? O sea, los primeros colonos tenían que ver, sobre todo, lo primero que se hacía era llevar alguna contraria, ¿no? Como algún grupo religioso, ¿no? Para de alguna forma permear en esa forma la cosmogonía, ¿no? En la ideología religiosa de los lugares que se iba a colonizar, ¿no? A partir de la modernidad, lo que se comienza en los nuevos estados, que empiezan a ser estados independientes, pero que tienen esa relación clara con las antiguas colonias, con los antiguos países colonizadores, se llevan a partir de todo lo que son... Es difícil, ¿eh? Pero tiene que ver con todo lo que es un desplace de los sistemas médicos tradicionales o sistemas médicos locales por unas nuevas formas de contemplación. Pero cuando hablo de medicina hablo de lo que es una ideología del cuerpo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver también con higiene social, por ejemplo. Pensar que es un proceso, todo el proceso de la modernización, en el que de repente la industrialización se expande, ¿no? Una mano de obra enorme, una buena mano de obra también que vive en condiciones muy perpérrimas. O sea, condiciones de vida muy, muy, muy precarias. Entonces la medicina también adquiere, como digamos, esta importancia porque de alguna forma tiene que asegurar la salud y la supervivencia de esa mano de obra, ¿vale? En ese sentido es donde un poco comienza a ser tan eficaz o tan útil y tan imprescindible para el sistema de gobernanza. Vale, como decía, en cuanto a la depresión yo encuentro que hay como tres dispositivos claves. Dispositivos se refieren como a mecanismos, por los que funcionan mecanismos a través de los que se implanta este régimen biopolítico, son como piezas de ese engranaje, ¿vale? Son como piezas de una gran máquina, imaginamos como tuercas de esa gran máquina del régimen biopolítico que están ahí, que sirven para engranar y que son imprescindibles para que se mueva la máquina, ¿vale? Yo encuentro tres que son imprescindibles para poder entender las depresiones o los procesos de depresión y de recuperación, que son tres, por una parte el diagnóstico médico-psiquiátrico, ¿vale? La psicofarmacología antidepresiva y el discurso terapéutico. Lo voy a ir viendo poco a poco. El diagnóstico médico-psiquiátrico. El diagnóstico es una forma biomédica de categorizar las determinadas enfermedades, ¿vale? Los diagnósticos nos sirven para saber qué es una enfermedad, porque los diagnósticos son las categorías biomédicas que aparecen en manuales en los que aparece la cárcel, ¿no? O sea, existen todas estas enfermedades y cada enfermedad tiene estas características y se puede diagnosticar de acuerdo a estas características, ¿vale? Lo que los médicos y también en concreto a los psiquiatras o a psicólogos les sirven, ¿vale? Para poder decir si esta persona tiene esta enfermedad, ¿no? Los diagnósticos. Los diagnósticos aparecen a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿vale? Y es una forma de, es decir, es una forma sobre todo de describir lo que sería una depresión, ¿vale? Yo digo aquí, hay una gran brecha de género. Sí, ¿por qué hay esta brecha de género en el diagnóstico de la depresión actualmente, no? Que es una brecha que muchas veces hace la gente. ¿Por qué tanta brecha de género? Bueno, primero yo creo que hay que pensar en la historia de psiquiatría. Es decir, las mujeres. Las mujeres siempre, a lo largo de la historia, han sufrido muchísimos más diagnósticos en salud mental en general. Es verdad que hay trastornos que esta brecha de género es mucho más apuciada, ¿vale? Pero pensemos, por ejemplo, en la histeria. Claramente enfermedad masculinizada, ¿no? Una enfermedad de mujeres. La histeria era un diagnóstico, ¿vale? Médico-psiquiátrico. Todo lo que tiene que ver con las neurosis, con la depresión. Hemos vivido lo que algunas autoras llaman, digamos, como una forma de control social del cuerpo de las mujeres a partir de este dispositivo biopolítico que es el diagnóstico, ¿vale? Así como se dice que para la masculinidad o para los hombres han existido siempre las cánceres, las prisiones. Para las mujeres han estado las casas de corrección, lo que eran las casas de misericordia, los hospitales psiquiátricos, ¿vale? Y hoy en día todavía podríamos hacer un poco como esta genealogía. Por otra parte, yo digo, ¿por qué un mayor diagnóstico en mujeres que en hombres de depresión? Bueno, por la violencia estructural también, de la que hemos hablado antes, ¿no? Que de alguna forma afecta mucho más a las mujeres porque vivimos en un régimen heteropatriarcal. Por otra parte, lo que comentaba de la fenomenología feminizada. De algún punto, la experiencia misma de la depresión tiene mucho que ver con la emocionalidad de las mujeres. Con lo cual, no es difícil de entender que sea más fácil diagnosticar a una mujer, ¿no? Que a un hombre, simplemente porque, de alguna forma... De hecho, el otro día conocí la investigación de otras compañeras de la ONCV que decían que otros profesionales estaban encontrando con los profesionales dos aquí, de hecho, del País Vasco. Había con ciertos prejuicios, decían ellas, ¿no? Como una inclinación a diagnosticar antes a las mujeres que a los hombres de depresión. Y que esto tiene que ver precisamente, ¿no? Porque, claro, nuestra forma de depresión emocionalmente es la tristeza, el llanto, la sumisión. Todo lo que tiene que ver mucho con ese modelo ideal de depresión, ¿vale? Entonces, por eso es como más fácil. Y luego pongo aquí pobreza y tercera edad. Lo mismo, ¿no? La gente que las personas... Decía igual, ¿no? Están todos estos prejuicios sociales, ¿no? De cuando una persona igual mayor llega a consulta, ¿no? Está en este ciclo de la vida también, de cambio, de transición a la vejez, ¿no? En el que también puede haber tristeza porque también hay duelo. Porque hay un cambio, ¿vale? Todo esto también se tiende a patologizar, ¿no? Digamos, de alguna forma, a medicalizar, ¿no? Son como ciertos prejuicios también porque las profesionales también son una parte de este sistema cultural. O sea, como todas nosotras, ¿no? Y de esto tampoco se libra, ¿no? Y pongo aquí la pregunta. ¿Ayuda, ¿no? El diagnóstico, a partir de la experiencia de las personas participantes, es muy diferente la experiencia. Algunas sí les ayuda, les ayuda al diagnóstico. Y otras, ¿por qué? Deben entender lo que les está pasando, ¿vale? Y el haber sido diagnosticada de depresión para ellas es un alivio, ¿vale? En este sentido podemos decir que el diagnóstico está siendo útil. A las personas les supone un alivio y además como un marco de sentido en el que seguir buscando recursos, ¿vale? Hay otras personas que, sin embargo, el diagnóstico les ha supuesto un lastre, ¿vale? ¿Por qué? Porque en cierta forma se sentían encasilladas. Salir de este rol de enferma, que supone el marcaje de un diagnóstico, una etiqueta, ¿vale? Suponía como una imposibilidad de buscar alternativas, incluso casi una creencia de una cronicidad constante. ¿Vale? Entonces aquí encontramos como el diagnóstico, bueno, como una cuestión ambivalente, ¿vale? En cuanto a la recuperación. En cuanto a la psicofarmacología, quería traer esta cita que es uno de los participantes, uno de los participantes, Amet, él es médico también de profesión, ¿vale? Él pasa por una depresión y también trabaja como médico en atención primaria. Y él dice, en el centro de salud donde trabajo tenemos la mayor prescripción de la entodiacepina. La entodiacepina es uno de antidepresivo, un tipo de antidepresivo, ¿vale? Más prescrito. Él dice, el Orfidal y toda esa familia, ¿no? No sé si todo de la comunidad autónoma vasca o de todo Guipúzcoa. Es un centro potente a otros niveles, somos muy buenos. Es un centro muy bueno a nivel de marcadores en otras cosas. Pero a este nivel es un centro que tenemos un indicador súper malo. De hecho, ahora estamos intentando darle la vuelta. Es una población socioeconómicamente deprimida respecto a la media de Guipúzcoa. Y eso tiene un reflejo, y es que damos ventodiacepinas a destajo. Hay más problemática social y forramos a la gente con los vidales. No sé si te servirá, pero a mí me impresionó muchísimo. Tenemos de 14 años en adelante, de las 15.000 personas que tenemos dentro del ambulatorio, tenemos el 22% de las personas con una benzodiazepina activa en este momento. Es cada cuatro personas una con una benzodiazepina activa. Es la hostia. ¿Vale? Vale, hay que decir que la psicofarmacología antidepresiva es hoy en día la estrategia principal de los sistemas de salud públicos y privados, tanto de Cataluña, como del País Vasco, como a nivel estatal. ¿Vale? No lo digo yo, lo dicen los informes públicos que presentan. ¿Vale? Es el tratamiento básico en la atención primaria. ¿Vale? Estos algunos autores... Bueno, esto es, digamos, el consumo o, digamos, la ideología que subyace a la psicofarmacología es lo que algunas autoras llaman neurocentrista. ¿Por qué? Porque se pone el foco en una única parte de la persona, en el cerebro. Es como lo que si estuviera enfermo fuera el cerebro. Los neurotransmisores, digamos, ¿no? Todas esas sustancias cerebrales, ¿no? Dejando, digamos, alguna parte al margen del resto del cuerpo, ¿no? O sea, como que el cerebro ocupa como el lugar central, ¿vale? A la hora de entender la depresión y también la recuperación, claro. Claro, yo pongo aquí las ganancias de las farmacéuticas. A mí me parece importante hablar de esto porque hay un claro lobby farmacéutico. De hecho, los antidepresivos son uno de los diez fármacos más vendidos dentro del Estado español, ¿vale? Han triplicado las ventas en los últimos 20 años a nivel estatal. Y España, además, es uno de los diez... Está en el décimo puesto a nivel mundial de países en consumo de antidepresivos. Claro, esto para las farmacéuticas, que son una de las empresas que más cotizan en bolsas, tiene un claro nivel a nivel de ganancias, ¿vale? Bueno, como para hacer también un mapeo a nivel de contexto biopolítico. ¿Ayuda a los psicofármacos, no? Como volviendo a la pregunta, sí, no, depende, ¿vale? Hay para personas que es imprescindible. Algunas decían, yo me acuerdo de una frase que se traduce mucho, es como, yo subo con ese cuartito de pastilla siempre, y además no quiero dejarlo, decía. Yo quiero seguir siempre con mi cuartito de pastilla, ¿vale? Porque hay personas que además lo toman de forma crónica. También los consumos varían. Hay personas que lo toman de forma crónica. Personas que los tomaron unas semanas, unos meses y luego lo dejaron. Personas que lo probaron un par de días y lo dejaron de golpe. Personas que no quisieron ni probarlo, ¿vale? Que se lo recetaran. Varia mucho el consumo de fármacos, aun así, aunque sean prescritos, ¿vale? De forma muy frecuente. Para algunas personas es imprescindible. Y para algunas personas, o sea, sigue siendo lo que digo, ¿eh? Se lo toman de forma crónica. Para algunas personas fue imprescindible durante un tiempo y luego lo dejaron. Para algunas personas lo tomaron y supuso también, de hecho, supuso un obstáculo para su propia depresión. Porque decían que los efectos secundarios, claro, esta farmacología tiene muchísimos efectos secundarios, ¿vale? Son nolencias, pérdidas de memoria, aparte de cuestiones más estéticas como el engordar, ¿vale? Tiene un montón de, la pérdida de deseo sexual, por supuesto, ¿vale? Para algunas personas estos efectos llamados efectos secundarios, que podríamos llamarlos también primarios en realidad, pero todos estos efectos secundarios, fueron un obstáculo para su propia recuperación, ¿vale? Incluso hay personas de que hablan de que el enganche, porque otra de las más grandes problemas, sobre todo de las benzodiazepinas, es que enganchan. Tienen una tolerancia muy alta. O sea, enseguida, bueno, viene de la familia de los opiáticos, ¿vale? Entonces, el desintoxicarse de estas sustancias, muchas veces supone un proceso, algunas personas decían que había sido incluso peor que la propia depresión, ¿vale? Entonces, yo creo, bueno, personalmente, bueno, yo, o sea, como ella decía, súper diverso, ¿vale? Nos ayudan, ¿no? Depende, ¿no? Depende de la persona y depende del proceso. Por último, quería ir hablando del discurso terapéutico. He traído aquí esta cita porque me parece que nos puede interpelar a muchas de nosotras, porque creo que es algo que tenemos muy asumido en nuestros propios discursos, ¿vale? Y yo creo que a todas nos suena y que seguro que la mayoría, muchas veces, hablamos en estos términos, ¿no? Una de las personas decía, yo le preguntaba, bueno, ¿qué te ha servido a ti para recuperarte? Y decía, para mí la clave ha sido ir analizando, ¿no? O sea, analizando todos los aspectos de mi vida. Decía, escucharme, escucharme a mí misma. O luego decía, este proceso me ha ayudado a mirar en el fondo de mí misma. Pues estoy sacando poco a poco lo que tengo en el fondo, sacarlo de los pensamientos y de los pensamientos actual, ¿vale? Dentro de este proceso de medicalización, que os comentaba que hemos vivido a nivel social, paralelamente ha ido surgiendo lo que se ha llamado una terapeutización de la sociedad, lo que sería como la psicología también, como una nueva ideología, que ha tomado un protagonismo muy fuerte en nuestra propia ideología cultural, ¿vale? Digamos, igual que esos paradigmas biomédicos, se han convertido en nuestra ideología cultural de una forma muy central también en la psicología, ¿vale? Y la propia forma de la psicología, la forma que tiene la psicología de entender la vida y entender al sujeto, se ha convertido en nuestra ideología cultural de entender la vida y entender al sujeto. Yo sé que esto es difícil pensarlo desde el presente, ¿vale? Pero podemos hacer como una mirada a la historia y nos veremos dar cuenta de que hace un siglo, siglo y medio, la psicología ni siquiera existía, ¿vale? Todos estos preceptos que tenemos, podemos pensar a nivel freiriano, ¿no? De ser subconsciente, de ser inconsciente, antes no pensábamos en esto porque es que no existía, ¿vale? Y ahora, sin embargo, no podemos pensar al sujeto sin estos parámetros, ¿vale? Lo que se ha llamado psicologización un poco de la sociedad. Esto ha ido muy a la mano de lo que algunas autoras llaman capitalismo emocional. Una nueva fase del capitalismo en el que lo emocional es un lugar central, ¿no? Es toda esta fase, todo este cambio de la importancia del sector de la industria al sector servicios, donde la trabajadora siempre tiene que estar sonriente, siempre tiene que estar de disposición y de alguna forma siempre tiene que estar gestionando esa funcionalidad propia en pro, ¿no?, de una mayor capacidad laboral, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿vale? No me voy a detener tampoco demasiado, pero hablo de cuestiones, podemos... Yo creo que suenan muchas de estas palabras que he traído aquí, como de manejo emocional, crecimiento personal, el sufrimiento, ¿no?, con un motor de aprendizaje, ¿no? No pasa nada, todo esto que me está pasando seguro que le saco provecho, ¿vale? Esta cuestión de la narrativa del ser, ¿no?, algo que es propio también de todo lo que tiene que ver con el discurso terapéutico o de todos los espacios terapéuticos, que es rehacer la propia biografía, ¿no?, pensar la propia biografía muchas veces a partir de traumas, ¿no?, de las cuestiones de trauma, ¿vale? Esto es algo novedoso y también es parte, ¿no?, de un dispositivo político, ¿vale? Yo digo aquí, ¿ayuda a las terapias o los recursos que prueban ese tipo de discurso? Pues sí, la verdad que tengo que decir que todas las personas, absolutamente todas las personas que participan en la investigación dicen que este, digamos, que los recursos a los que han asistido, que promueven este tipo de discurso terapéutico, les han servido o han favorecido su recuperación, ¿vale? Aquí sí que hay una unanimidad. Sí que es cierto que es un discurso que de alguna forma lo que favorece es como una individualización también del propio proceso, ¿vale? Aquí está el riesgo. Son siempre discursos que lo que hacen es una relectura del propio sufrimiento en términos de un self individual, ya no tanto buscando, ¿no?, como aquellas desigualdades estructurales, sino más del cómo puedo yo mantenerme o sobrevivir, ¿no?, en este sistema con estas desigualdades, ¿vale? Algo que quiero señalar, y acabo ya con lo biopolítico, ¿vale?, que creo que era la parte más espesa, es que sí o sí también una cosa que hay que destacar es que son todos dispositivos muy feminizados, como os comentaba, el diagnóstico psiquiátrico siempre muy feminizado, el consumo de psicofármacos está muy feminizado, son mucho más consumidoras de antidepresivos las mujeres que los hombres, con diferencias muy claras, ¿vale? Y también a nivel de consumo, de todo lo que tiene que ver de recursos, de discurso terapéutico, las mujeres también, ¿vale?, consumimos mucho más. Ya no solamente que somos profesionales en la mayor parte de los casos, ¿sabes?, sino que además somos grandes consumidoras, ¿vale?, que son todos como cuestiones muy feminizadas. Y sí como recoger a nivel de antropología o como visión antropóloga, ¿no?, como un poco como estos discursos, digamos, como esa ideología subyacente, ¿no?, que diría que sería como, bueno, podemos entender las depresiones como con un origen neurofisiológico, ¿no?, lo que nos podrían quizás decir, nada más, la cuestión de la psicofarmacología, una cuestión más individual, ¿no?, que quizás es lo que podríamos descartar más de los discursos terapéuticos, y esto luego lo podemos discutir, que seguro que lo vamos a discutir, y luego una cuestión de los recursos homogeneizantes, ¿por qué?, porque lo que pasa con los diagnósticos, por ejemplo, también, es que se habla de ideales únicos de experiencia, ¿vale?, este diagnóstico tiene que cumplir estos requisitos, bla, 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 y no se recoge la totalidad de la experiencia, que es muy diversa. Vale, paso al sexto capítulo, que tiene que ver con qué es la recuperación. Yo hablo de recuperación y no hablo de sanación o no hablo de curación, o sea, pensado, ¿eh?, o sea, no es una cuestión al azar, ¿eh?, porque toma por estado de la psicología social el modelo de la recuperación, ¿vale?, que fue creado en los años 60, es un modelo que surgió a partir de diferentes asociaciones o de movimientos de personas psiquiatrizadas y también de profesionales de la práctica psiquiátrica y psicológica, digamos, de una práctica más crítica, ¿vale?, y es un modelo que venía un poco a confrontar algunos, lo que tenía que ver con unas ideologías de cronicidad. O sea, antes se pensaba que las enfermedades, ¿no?, o que el problema de la salud mental o de las enfermedades mentales era como crónico, y en los años 60 empieza a haber como toda una revisión de esto por parte de profesionales y de personas psiquiatrizadas, en fin, no, no, no. O sea, existe la posibilidad de la recuperación y surge todo este modelo, ¿vale? Yo me baso en este modelo y al final, un poco revisando el modelo, también desde la antropología, porque ya digo, es un modelo que surge en la psicología y me parecía como interesante también aportar desde otras disciplinas, ¿no?, al final surge una definición de recuperación que es un poco la que traigo aquí, para que entendáis un poco lo que supone una recuperación, ¿vale? Primero, es un proceso, ¿vale?, no es algo puntual, es un proceso que seguramente además abarca toda la vida, es dinámico, ¿vale?, que está en constante cambio, y es único para cada situación, para cada persona, lo que significa recuperación es único, ¿vale? Son las personas las que dicen, yo me siento recuperada por tal, yo me siento recuperada para tal, y para cada persona era algo diferente, ¿vale? Luego, se dotará del sentido de las experiencias propias ajenas, la recuperación supone dar sentido, se hace como toda una revisión bibliográfica para dar también sentido, ¿vale?, un sentido a lo que pasó y de alguna forma incluirlo en la propia vida, ¿vale?, en el propio presente. Protagonizado por una persona, sí, pero no es individual, ¿vale?, es relacional. En este sentido, os he traído esta cita que decía, por ejemplo, Pilar. También estuve ingresada mucho más tiempo, y me ha costado más salir de ello, pero, y creo que básicamente lo que me ha ayudado son mis hijos, el saber que tengo que estar ahí por ellos, ¿sabes? No eres solamente tú, sino que están ahí tus hijos, y tienes que seguir, y seguir en condiciones, ¿vale?, en este sentido también relacional. No nos recuperamos unas horas, sino que nos recuperamos siempre en relación, ¿vale? Otras autoras decían, son cambios de actitudes, de actitudes, de metas, de habilidades, de roles, ¿vale?, la recuperación supone poder reactualizar ciertas actitudes, metas, no roles que teníamos hasta el momento, ¿vale?, para hacer frente a una nueva situación, que es la depresión, ¿vale?, de cierta forma supone como un cambio, una transformación identitaria, para dar cuenta o para poder afrontar una nueva situación que no teníamos herramientas hasta el momento. ¿No?, que es lo que hablo aquí, nuevas herramientas y una situación. Y yo digo aquí, no siempre existe una conciencia plena de por qué se realizan, ¿vale?, no pensemos que la recuperación supone, vale, voy a hacer esta cosa porque me siento mal y entonces me va a ayudar, ¿no?, muchas veces empezamos a hacer cosas sin saber por qué y nos ayudan, ¿vale?, no siempre hay una conciencia plena. Bueno, aquí lo de la transformación identitaria que os comentaba, recuperación siempre, yo la entiendo como una transformación identitaria. Aquí Rocío nos gusta mucho porque ella también habla de las recaídas, ¿no?, estas posibilidades siempre de recaídas, podemos recuperar, recaer, volver a recuperarnos, volver a recaer, ¿no?, en esta cuestión procesual, dinámica, ¿vale?, y ella dice, yo siempre lo digo, recuperar Martín por fiel no me ha recuperado en la vida y no tengo ni medio motivo. Yo con mi pareja tengo una relación maravillosa, tengo tres, cuatro amigos que estuvieron allí al pie del cañón cuando estuve mal y tengo un hijo que, vamos, que estuvo allí al pie del cañón conmigo con sus tres añitos. Pero sí te quedan. Yo siempre le digo a Volca, a su marido, a mí se me ha quedado el miedo poder volver al pozo negro, que es horrible, que te da lo mismo levantarte que no levantarte, maquillarte que no maquillarte, pero ese miedo, pues el típico día que todo el mundo tenemos hayas pasado una depre o no, de bajón, porque te levantas con los biorrismos más bajos, uff, se me encienden todas las alarmas. Esto no será el comienzo. Ahora, ahora me encuentro bien. Que te queda un, que nunca vuelves a ser la misma, yo creo que también, nunca vuelves a ser la misma. ¿Vale? Esta cuestión, ¿no? Cuando pasamos por una depresión es este paréntesis invertido también, ¿no? De cambio, ¿no? También de la persona. Sigo. Rápidamente. Prácticas corporales. Estrategias para la recuperación. Al margen de lo que ofrece los sistemas públicos y privados de salud, que es un poco lo que he comentado también en la parte más de biopolítica, que son la psicopatología, que es la parte también más de terapia, de discurso terapéutico. Yo también una parte de la investigación, uno de los objetivos era ver qué estrategias y tácticas ponían en marcha las personas y sus colectivos, ¿no? Sus entornos, ¿vale? También para activar la recuperación. Más allá de lo que ofrece los servicios públicos y privados de salud. Y además, luego, lo que hice también fue un poco ver como la interacción entre unas y otras, ¿vale? Que hoy ahí sí que no me voy a detener. Prácticas corporales. ¿Por qué me centré en esta parte? Digamos, lo que queda al margen de los servicios públicos de salud. Bueno, es algo que en la antropología de la salud llamamos autotensión, el nivel de la autotensión, que supone esto, que es además lo primero que activamos cuando alguien enferma, ¿vale? Son todos estos conocimientos profanos que llamamos, estos conocimientos no profesionales, ¿no? Que es lo primero que aparece, ¿no? Cuando yo estoy enferma digo a alguna amiga o a alguien, ¡jo, me duele tal! Entonces ella me dirá, pues yo creo que es no sé qué, pues yo creo que es tal, ¿no? Son todos estos conocimientos de autotensión que es lo primero que aparece siempre, ¿vale? Que muchas veces bebemos también de lo que hemos aprendido de las profesionales o de otros lugares, ¿vale? Y que vamos compartiendo. Me parecía interesante centrarme ahí. Yo en concreto le puse mucha atención, o sea, presté mucha atención a lo que tiene que ver con las prácticas corporales. Prácticas corporales entiendo aquellas acciones donde el cuerpo tiene una implicación fundamental y decisiva. Y diré, ¿y las prácticas siempre son corporales? Sí. Las prácticas siempre son corporales porque las hacemos con el cuerpo, ¿vale? Pero hay algunas prácticas que es verdad, dando el cuerpo su implicación. Se trata de transformar el cuerpo, ¿vale? El cuerpo es un instrumento fundamental para esa práctica. Me refiero a actividades, ¿cómo? Que yo creo que así se ve mejor. He puesto aquí como las prácticas corporales que fueron nombradas por las personas participantes de la investigación como fundamentales para alcanzar la recuperación, ¿vale? Alimentación, tienen que ver con dietas. Hacer dietas macrobióticas. Régimenes alimentarios. Hacerse al veganismo, ¿vale? Por ejemplo, cosas que fueron nombradas, os cuento, ¿eh? Artes y artesanías. Comenzar con talleres de danza, de teatro. Hacer ganchillo. Labores de carpintería, la serigrafía. Asociacionismo. Comenzar a formar parte de asociaciones, ¿vale? El tema de la comunicación con las otras. El habla y la escucha, ¿vale? De alguna forma, esta práctica corporal también es imprescindible. Los deportes. Comenzar a andar. A ir a clases de zumba. O sea, imaginaros toda la cantidad de deportes. Encuentros y relaciones sexoafectivas. Mantener relaciones sexoafectivas. Imprescindible también para la recuperación para muchas de las personas, ¿vale? El cultivo de la estética. Con esto me refiero a desmaquillarse, a cortarse el pelo, a comenzar a ducharse, ¿vale? Actividades reproductivas. Cuestiones que tienen que ver con cocinar, con limpiar, con cuidar de otras personas dependientes, ¿vale? También fueron como actividades puestas en marcha que a las personas les iba suponiendo también como herramientas para comenzar a recuperarse, a sentirse mejor. Que al final es lo que todas decían. Sentirse mejor. El estar bien, ¿no? La naturaleza. La naturaleza. Paseos por la naturaleza. Contemplar paisajes, ¿vale? New Age y más. Bueno, las medicinas alternativas complementarias. Esto del New Age es lo que se llama, bueno, así como para poder entender, yoga, pilates, tai chi. Y todo lo que son cuestiones, digamos, más de medicina alternativa o prácticas sanadoras de otras culturas que de alguna forma hemos incorporado a nuestra cultura occidental, ¿no? Y se han creado un poco estas amalgamas que llamamos desde la antropología o de las ciencias sociales cosas como de la nueva era se llamaba, ¿vale? Pues esto, yoga, pilates, toda esta cuestión, los cuencos, o sea, de todo, posteraciones familiares, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones. Sustancias psicoactivas diferentes de los psicofármacos. Por ejemplo, el Ayahuasca, el LSD también ha sido nombrado, el SPID, el MDMDA, ¿vale? También han sido cuestiones que han sido nombradas como facilitadores de la recuperación. Tareas laborales. Sí. No. Tareas laborales. ¿Vale? Acudir al puesto laboral también, ¿vale? Tareas que tienen que ver con tareas del propio trabajo remunerado. Viajes y cambios de residencia. También, muy señalados. El cambiarme de ciudad, cambiarme de piso, ¿vale? Hacer un viaje largo. Esto también. O el no hacer nada. Bueno, estas prácticas, yo digo, me pueden servir, ¿no? Que pueden estar ayudando a la recuperación por diferentes cuestiones, ¿no? Porque de alguna forma suponen un trabajo corporal, digamos, que predisponen al cuerpo, ¿no? Una nueva materialidad, la ayudan, ¿no? A crear como que nos entrenan, ¿no? Al cuerpo en nuevas formas. Un acceso a esa experiencia sensible y somática. Pensar, ¿no? En esto que has hablado de una desconexión de lo corporal durante las depresiones. Con lo cual, las prácticas corporales nos permiten, de alguna forma, volver a esa experiencia más sensitiva, más sensorial, ¿vale? No sé si pensamos en el yoga, ¿no? Cuando respiramos toda esta parte de conciencia corporal, ¿no? Todo esto nos lleva a performatividad identitaria. Si pensamos en la recuperación como una transformación identitaria, por medio de estas prácticas corporales, ¿no? También vamos performando, también vamos actuando, ¿vale? Nuevas formas de estar y también nuevas formas de estar en el género, también, ¿vale? También esas prácticas nos sitúan en nuevos horizontes compartidos de sentido, ¿vale? Ese sentido de la vida que habíamos perdido durante las depresiones y que, de alguna forma, en empezar a hacer estas prácticas que siempre son en conjunto con otras personas, ¿no? Que aquí es donde viene también el componente de las otras, muchas veces lo que nos dan son nuevas ilusiones por vivir, ¿vale? Y, bueno, sobre todo porque suponen una oasis de placer y satisfacción que digo yo aquí, ¿no? Que suponen momentos en los que, de repente, volvemos a sentir el placer, ¿no? Algo que durante las depresiones habíamos perdido, ¿no? Esa incapacidad de sentir placer, pues hacemos estas prácticas y, de repente, ¡guau!, ¿no? Veo un paisaje y, de repente, ¿no? Siento otra vez como esa sensación de gordo. Y, por último, el último capítulo, donde estoy a cabo, es algo que, para mí, como investigadora, ha supuesto una revelación porque, la verdad, que, a priori, no tuve... No supe que iba a ser algo tan importante, ¿vale? Y que se refiere al apoyo de las otras. O sea, era algo como investigadora, no había previsto. La verdad, no estaba dentro de mis objetivos. Sí tenía en cuenta que, bueno, que las redes de apoyo, tal, pero... Ha sido tan central en todos los relatos que, la verdad que, o sea, yo estoy abrumada como investigadora. Importantísimo para la recuperación. Y yo pongo aquí la mayor fortaleza para la recuperación es el apoyo. Son las otras personas. Son nuestras redes, ¿vale? Esto, desde esta persona me prestó dinero para poder ir a la terapia o para pagarme el alquiler, los meses que peor estuve y no podía trabajar. O mi amiga me dijo que existía el pilates y, además, me llevo con ella a la primera clase y, desde entonces, me ha cambiado también la vida. O mis hijos, ¿no? Como les decía hace un rato Pilar, mis hijos me dieron fuerza a mí para seguir, ¿no? Adelante y pasar, ¿no? Y pensar y hacer una, ¿no? Y para formar una recuperación, ¿no? También en ese sentido. ¿Vale? Las otras como imprescindibles. Desde mi posición como feminista, la verdad que también aquí se vio como una gran luz, como una gran iluminación en un punto. Y lo que hice fue también entender toda esta cuestión desde lo que es el paradigma de la vulnerabilidad. ¿Vale? Yo creo que a muchas ya os suenan lo que son las teorías de la vulnerabilidad. Yo, en concreto, me van a saber algunas autoras, pero me van a presentar en Judith Macri y Adriana Cabarero. Ellas entienden por vulnerabilidad. Vulnerabilidad sería como, digamos, es como nuestra, lo que ellas llaman la ontología existencial. ¿Vale? Ontología existencial. Esto se refiere a como, somos vulnerables porque sí. Es una condición dada. O sea, somos vulnerables sí o sí. Desde que nacemos hasta que morimos. Y esto es indiscutible, ¿vale? Esto es lo que significa ontología existencial, ¿vale? Sí o sí, somos vulnerables. ¿Vulnerable a qué se refiere? Bueno, vulnerable tiene como dos partes. Por una parte, que existe la posibilidad del daño, ¿vale? El bulnus, de la herida. Es posible que seamos dañadas. Somos cuerpos materialmente dañables. Podemos padecer, podemos morir, podemos sentir daño, ¿vale? Nos enfermamos. Somos cuerpos que pueden padecer, esto es la vulnerabilidad. Pero también hay otra parte de la vulnerabilidad, la otra excepción, que es la del vel, la de la piel, la de la acaricia. ¿Vale? Que es esta parte de que podemos ser acariciadas. Y entonces está, como podemos ser heridas, pero también podemos ser acariciadas. ¿Vale? Esta cuestión de la vulnerabilidad. Somos sujetos que de alguna forma somos eco-interdependientes. Que esto supongo que también nos sonará que también algunas economistas feministas lo están poniendo mucho al centro ahora, ¿no? Nos necesitamos las unas a las otras. En este sentido, en el que somos vulnerables en cuanto que estamos continuamente afectadas por el mundo, pero también afectando al mundo, ¿vale? Podemos ser heridas, pero también cuidadas, apoyadas, ¿vale? Donde hay también una cuestión de reciprocidad. Yo aquí pongo a Susana de Minguel también como otro punto de referencia. Tengo que decir porque Susana de Minguel es una filósofa... Él hizo su trabajo de fin de grado en filosofía sobre la vulnerabilidad, ¿vale? Pero también es una persona, es una amiga. Ella tiene todo un trabajo artístico centrado en el tema de la vulnerabilidad. Ella sufrió abusos sexuales, ¿vale? De joven. Y entonces tiene todo un proceso de sanación a partir del arte, de la poesía, de los cuentos. Y también, bueno, el tema de la vulnerabilidad como lugar central, porque también como filósofa, ¿no? Ha estado dando vueltas teóricas y de alguna forma lo está ahí como entrecruzando. Yo las tengo que nombrar porque millones de conversaciones que me han tenido con ella, de alguna forma a mí me han ayudado también a estructurar mi propio pensamiento, ¿vale? Y aparece también de forma central como veréis en el texto, ¿vale? Susana de Minguel, bueno, tiene el proyecto de Palabras Deslocadas, un proyecto que tiene que ver con el arte y la vulnerabilidad. Claro, esta cuestión de la vulnerabilidad para mí surgía de forma así como súper explícita. Era imposible no verlo, ¿no? En todos esos apoyos sociales de los que las personas me hablaban, ¿no? De sus procesos de recuperación que podrían dividirse en lo de instrumental, socioemocional e informativo. Bueno, instrumental se refiere a todo lo que tiene que ver con que os decía, ¿no? Pues prestar dinero o dejar que viva en mi casa durante el tiempo que necesite, ¿vale? Lo socioemocional, apoyo efectivo, estar ahí. Simplemente estar, o sea, dar un abrazo, puedes dar una acaricia, puedes llamar por teléfono, pero también puedes estar sentado al lado de la cama sin decir nada, ¿no? O sea, esa presencia de otra persona es imprescindible, ¿vale? Y la cuestión informativa. Oye, pues me han contado que esto vendría muy bien. Oye, no te olvides de que tienes cita con la psicóloga este día, ¿no? Oye, yo creo que lo que a ti te pasa es que igual estás pasando por una depresión y yo me lo miraría, ¿vale? O sea, todas estas cuestiones, ¿no? De apoyos. Yo quería recoger que esta cuestión relacional, creo que vamos allá de los cuidados, que es una crítica que hace Mariluz Esteban y que me gusta siempre ponerla encima de la mesa, que cuando hablamos de apoyos no solo hablamos de cuidados, ¿no? Sino que hablamos de una cuestión más de apoyo mutuo, ¿vale? Como también decía Mariluz en una revisión que hace del uso de cuidados dentro del propio feminismo. Ella dice como los cuidados quizás no valdría más la pena dejarlo para hablar de esas ayudas a personas más dependientes, ¿no? O esos cuidados más, digamos, como más inmediatos, ¿no? Pero que habría que hablar de apoyo mutuo en ese sentido mucho más amplio de redes de apoyo mutuo que puede ser eso, ¿no? Simplemente de pasar información, de prestarnos dinero, de pasarnos recursos, ¿vale? Toda esta cuestión de apoyo mutuo. Y también interesante rescatar que ser vulnerables significa ser frágiles, claro, es que somos frágiles. Y esto de alguna forma se contrapone con una ideología cultural anglocéntrica que tenemos de sujeto autosuficiente, capaz de todo, ¿vale? Y aquí es donde las feministas en este punto y donde yo creo que también la investigación está demostrando, esta investigación en concreto, que no, que somos frágiles y que nos necesitamos las unas a las otras. Sin las otras no somos capaces de recuperarnos de una depresión y me atrevería a decir que sin las otras no somos capaces de vivir, ¿no? Porque somos vulnerables, ¿vale? Pero ser vulnerable no significa ser débil, significa ser frágil, ¿vale? Pero no débil. De hecho, la vulnerabilidad es una fortaleza porque el ser dependiente en las unas con las otras, en cierta manera, es la mayor fortaleza que tenemos ante la vida, ¿vale? No estamos solas, no somos autosuficientes, somos autónomas.